¿Qué tal amigos? Quienes admiramos a Camilo Sesto, sabemos que nadie jamás podrá reemplazarlo. Pero somos muchos los que valoramos el trabajo de los imitadores, porque consiguen que sus canciones no queden en el olvido y logran transportarnos a esa época maravillosa de la música romántica. En nuestro canal venimos siguiendo a Robert Ordóñez desde hace algún tiempo, y es evidente el avance y la perfección que está consiguiendo. Oigámoslo en algunos pasajes junto a Camilo Sesto. ¡Gracias! Ordoñez, además de ser un excelente cantante, tiene algo que solo los grandes artistas suelen tener. Humildad y respeto por los demás. Nosotros estamos en contacto con él a través de mensajes y siempre nos agradece cuando subimos un vídeo nuevo. Cabe destacar que jamás nos ha pedido que hagamos este trabajo. Lo descubrimos hace algún tiempo y quisimos darlo a conocer. Y quién sabe, quizás sembrar la semilla para traerlo a España. Fresa salvaje, con cuerpo de mujer, hay vida en tu vida, pero hay algo que no ves. Llega, fresa salvaje. Decir que quiero y decir amor no significa nada. Decir que quiero y decir amor no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Siempre lo estamos comparando en desigualdad de condiciones, ya que Ordoñez canta en directo y los vídeos de Camilo Sesto son clips de sus discos. Pero oigamos a los dos en riguroso directo. Déjanos tu comentario, tu opinión, qué notas, qué percibes oyendo a Camilo Sesto y a Robert Ordoñez en directo. A ver, a ver... A escondidas, tengo que amarte. A escondidas, tengo que amarte. A escondidas, como un cobarde. A escondidas, no dejaré de quererte jamás, jamás. Jamás, no dejarás de quererme jamás, jamás. Jamás, un amor sin cadenas ni edad, que no me falte jamás. Jamás, un amor sin cadenas ni edad, que no me falte jamás. Jamás, un amor sin cadenas ni edad, que no me falte jamás. Jamás, un amor sin cadenas ni edad, que no me falte jamás. Tan solo un pensamiento nos une a los dos. Una palabra y ya te siento por ti he llorado. Por fuera y por dentro me basta pensar en ti. Tan solo un pensamiento nos une a los dos. Una palabra y ya te siento por ti he llorado. Por fuera y por dentro... No sé si habrás notado, pero Ordoñez suena en directo como Camilo en sus discos. Y Camilo, en directo, no suena como él mismo en sus propios discos. Sé que este comentario a muchos no les gustará, pero lo estoy demostrando. Déjanos tu comentario siempre con respeto y educación, que esto es solo un entretenimiento. Escucha estos otros vídeos en directo. Si amándote o queriéndote olvidar, qué amargo es. Perdóname, si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo tengo callar, si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname, si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo tengo callar, si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname. Únete al Club de los Románticos haciendo clic en el enlace y sé bienvenido al Club.